Me hacía acordeones para aprenderme todo y yo no los utilizaba jamás, o sea, yo estudiaba con unas puchas... Es que era una forma de estudiar haciendo acordeones, güey. Sí, pero muchas veces, o sea, yo los hacía y ya agarraban en el momento de la hora, en el recreo antes, yo empezaba a estudiar en el acordeón y no faltaba quien me decía, güey, te lo compro. Yo hasta vendía yo dibujos de las láminas que hacías de dibujo, yo las hacía. Y luego inventé un pinche truco. Bueno, había dos. Primero empezamos con lápices, en los lápices normales, con puntos, o sea, con los puntos ya ibas viendo cuál número podía ser. Entonces empezamos a inventar como un tipo clave en los lápices y le vas a apretar con el compás e ibas haciendo los puntitos de los reactivos. Entonces, de repente ya pasabas tu examen y obviamente lo resolvías con el lápiz número 2, el B, y entonces ya acabas el examen y el lápiz se lo dabas a otro güey. Entonces con eso lo resolví y en el lápiz iba viendo todo el desmadre. A ver, otra vez, no entendí. Era como el acordeón, güey. Era un acordeón, pero ya más cifrado. Es que, ¿sabes qué? Ahorita pueden decir, la raza, oye, no pases claves, pero ahorita ya no se puede porque ya los exámenes, el método es otro. Ya sé, ya es otro. Pero incluso nosotros, yo digo que al principio todo lo de exámenes de opción múltiple. Ah, ya. O sea, vamos a, era A, B o C, por ejemplo. Sí, sí, sí. Era A, B, C o D, ¿no? Y entonces nosotros empezamos con el lápiz, pues ves que viene en forma de octágono. Ajá. Entonces cada uno, en los primeros cinco, venía, sabías, nada más le ponías un puntito hasta arriba y sabías que de ahí era la A, ¿no? Y de ahí se iba recorriendo. Entonces como tipo clave morse le ponías A, y no le ponías el número, obviamente, pero el número reactivo, le vas a poner un poquito más abajo, 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 y le dabas las opciones de cómo venía resuelto el examen. Y entonces, aunque no estudiaban, nada, se iba viendo el lápiz y le iban rellenando, viendo el lápiz y rellenando. Y antes empezamos a hacer el de los números, pero te tenías que aprender el consecutivo. Siempre sacabas como el consecutivo, más o menos, y era por medio de lógica en los exámenes. Y tú empezabas a ver cuál era el consecutivo, resolvías y de ahí siempre había un güey que decían, bueno, aquí está. Entonces, este, pues, ah, nos quedan cinco minutos para revisión del examen. En cinco minutos yo me aprendía todo el orden de los números. Entonces estaba bien chingada. Entonces, en cuanto salía al descanso, nos íbamos al salón de música y me ponía a anotar los números de cómo fue, me lo había aprendido. Y de ahí del salón de música me decían, ¿qué onda te los aprendiste? Sí, ok, ahora tengan esto, vendan a los diferentes salones. Porque aparte, on to the cuarto de prepa, éramos doce salones. Entonces, eran un chingo de alumnos. A mí, honestamente, pues, con que me dieran cien pesos o que pasara mi examen chido o que me ayudaran a obtener otros resultados, porque te intercambiabas matemáticas por física, física por química. Y cuando pasaba eso, pues, gracias a eso, pues, aprendí, no sé, a utilizar un poco más la... ¿Tú qué trampos usaste, Mike, cuando eres estudiante? Qué chinga, estoy sorprendido con esa técnica. Pues, no había, fíjate que yo tengo una... O sea, a lo mejor es un defecto para ustedes, pero... ¿Si ves mis orejas? A. B. No, mame. Sí. De veras. Pero como yo era el burro... No, mame. No les podía decir nada a nadie. Y se me quedaban viendo a ver si yo les compartía alguna respuesta y... Se mató, no me dio las orejas. Oye. Sí. Más bien, yo les preguntaba la uno. Y fue nadie. Y todos sacan. No, pero sí, a mí me tocó muy estricto ese tema. O sea, te veían copiando y sin tocar barandas. Nomás te levantaban la hojita aquella, ¿no? Vámonos, pa' afuera. Es que por eso era. En la escuela donde yo iba, eran exámenes, este, semanales. O sea, no te avisaban en exámenes sorpresa. En pinche de bloques, que la... Es de cinco preguntas. Y entonces te hacían hacer, este... Pues, un poco más agilizar la memoria. Y cada mes hacían el examen mensual, pero de chingos de preguntas y reactivos. Entonces, sí nos la ingeniamos. Por eso no era de que la uno, la dos. No, nos inventamos sistemas, pero bien chidos. Yo me acuerdo que es que ese sistema de examen semanal... Sí. Lo único que lo tenía era la prepa 15 aquí en... De la una. Que era este, que haga mucha raza eso porque creo que presentaban diario la unidad de una semana antes, no se me va a entender. Sí. O sea, por ejemplo, taller de redacción, veías X tema y el siguiente lunes ya presentabas. Sí. Y no, el martes matemáticas, el miércoles no sé qué. Entonces, sí presentaban diario estos cuates, que para mí se me hacía más fácil que estudiar todo lo de un semestre. Sí, güey. Sí. Mi mamá era muy exigente conmigo. Mi mamá era horriblemente para preguntarme, me ayudaba según estudiar, pero mi mamá era horrible porque se iba a trabajar y yo me tenía que aprender de memoria el puto cuaderno. Porque si no, para ella no estudiaba. Me decía, Cristóbal Colón. Y yo así de, ¿qué? Pregúntame bien. No, ¿qué sigue? ¿Qué dice Cristóbal Colón? Yo, descubrió y ella, ¿en? Y yo decía, si estás en la verga para preguntar a mamá. Y mi mamá me decía, es que si me doy cuenta si estudiaste o no. Entonces, mi mamá me obligaba a aprenderme todo el cuaderno de un mes o de un semestre en una tarde o en dos tardes. Entonces, digo, eso me ayudó mi mamá, más que nada, no la escuela. A mí me gustaba mucho la clase de ciencias sociales en la secundaria, porque la maestra te daba todo el cuestionario. La maestra era pregunta y respuesta. Ya eran 100 preguntas a lo mejor. Y de esas ella escogía 40 preguntas. La ventaja es que era eso, o sea, ella no te hacía otra pregunta o no le cambiaba la respuesta, sino que ella, las preguntas del cuestionario vienen al examen. Entonces, con ella pasabas muy bien, porque era, claro, un día antes y ya. Yo recuerdo que tenía compañeros que eran tan hábiles que hacían una microletra también. O sea, había mil formas, menos estudiar, ¿no? Menos esforzarte para no sé qué porcentaje de compañeros era la copiadera. Pero al mismo tiempo te esforzabas un chingo con la copiadita del pinche miniletra, claro. Yo no dudo que después del examen, pues ya te aprendías algo después de estarlo viendo en tu papeleta. Pero muchas amigas, muchas compañeras, abajo de la falda. Sí, señor. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Sí le toques esas? No, yo iba con puros hombres. Bueno, entonces, qué ventaja, ¿no? Nomás se levantaba la faldita y ya si no veían la respuesta, pues veían la pierna de la compañera. Porque ya iba la respuesta 50 y ya iba la falta por acá. Yo creo, no sé. Imagínate que ya la más importante cae. ¡No, no, no! Paco, no puede ser. Imagínate, rayado ahí. Imagínate, así dice. Ya, ya, ya. Así dice. Oye, tío, es mala letra. Burro es con B, no con B. No puede ser. Burro no es con B. Es L o I. ¿Para qué decía? ¿Para qué platicaba las técnicas de mi tiempo? Olvídelo. ¿Por qué lo estalloneaste todo? Ay, güey. Pero bueno, es parte de la aventura, ¿no? Ay, güey. Son cosas que nos tocó vivir en su momento y digo. Yo me acuerdo un día, le mando un beso a Marcelo Polendo. A lo mejor lo conoces, estuvo ahí en la facultad de odontología. Doctor, el nodoncista, en ese tiempo llevábamos fisiología juntos. Entonces se sentaba Marcelo. ¿Así se llamaba la materia? Fisiología, fisiología. Ah, perdón. Fisiología juntos. No, no, no. Llevábamos fisiología juntos. Como muy mileniales a mamá. No, era nada más fisiología. Y la maestra, con todo respeto, ya era una maestra ya grande. Muy buena persona. Y como que, pues, estos güeyes se quieren pasar. Entonces, nos dábamos a mero tras Marcelo Polendo. Sí, güey. Tu servidor y el pelos, güey. Ah, sí. Ricardo Valdez, el pelos. El pelos. Ya, no les descuento. No, si le decíamos el pelos, porque tenía el pelos y todo para ellos, güey. Echaparece el pelos. Bueno, bueno para el fútbol americano. Era una madrista así como tú, pero portero, güey. Y era un porterazo, cabrón. De fútbol, soccer, porterazo, güey. Entonces, ya descarados. Marcelo, pásame la cuatro, cabrón. Vete, bonita. Y estábamos ya a dos, total. El examen me pasa Marcelo, güey. Resultado, era jueves, resultados el lunes. Marcelo Polendo, 96. Ricardo Pelos, 92. Se dejó mejorado, 100. Que me hace los chingas a tomar. Porque no había contestado nada, güey. Me fue mejor a mí que... Sí, 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 sí. A Marcelo, me hace más de los chingas. Eso siempre pasaba, sí, sí, sí. Siempre pasaba. Pero bueno, la habilidad es la habilidad, ¿no? Y a decir, bueno, pues es que a lo mejor tú le copiaste la 1 al cuerda y a la cuerda también la 2. Sí, y ahí te lo viste. Pues me sabía una de las 100, ¿verdad? Bueno, esa es la única que te debe decir. Que la única que no se sabía ese pendejo era el único que te sabía. Yo a lo mejor se la sabía, pero se distrajo por pasarle la respuesta y le quedó mal. A mí me pasaba que yo vendía las láminas de dibujo. Pero así es que a mí me gustaba mucho dibujar y la banda le daba hueva, el puntillismo. El puntillismo es que se empiezas a dibujar y lo iluminas con puntitos y aparte antes era estilógrafo. Entonces a mí se me daba esas láminas. Y entonces la primera la hacía para mí, decía, ah, me quedo bien chingona. Y de repente pues la hacía a mis compañeros y de repente alguna lámina de mis compañeros me gustaba más que la mía, güey. Y me daba un chingo de coraje que yo sacaran más calificación que yo. Pero al último ya le había puesto el nombre, pues ya, me cagaba. A mí lo que me daba más coraje, güey, era estudiabas, les voy a estudiar en el examen de disiputa, esta me la sabía, güey. Sí, güey. Chinga y esta cual ya está me la sabía, cabrón. Ya está tuvelas, el momento, güey, dices, sí. Cuando se me hacía el punto café, güey. Sí, aquí el tercero de un celular. De acuerdo, perfectamente. Ahí trae la respuesta. De acuerdo, perfectamente. Chinga y esa me daba mucho coraje. Sí, güey. Porque aparte era la del pase. O sea, si yo hubiera contestado, se acaba setenta veces seis ocho, ¿no? Sí, sí, sí. A mí el peor coraje que me daba de los cuerdas es que te la pasabas tú estudiando una página toda la noche. Y estos cuates estudiaban cinco y se las aprendían. Es que era como un compañero de memoria. Y tú, yo tampoco pude con una, cabrón. Ya son otros problemas, ¿no? Un camarada, esa y luego ya me quedó de aprendizaje. Me decía, cuando yo empiezo ya a estudiar al revés, ya me hace todo el... O sea, ¿se cuenta le estudiaba de la uno a la veinte, por ejemplo? Yo pensé que el vato había echado... Sí, al revés, no, no, no. Buscándonos la respuesta de acá también. Que no. Oye, no, pero hace cuenta que él me decía, si ya me preguntas del último, o sea, empiezo ya a estudiar al revés, ya me hace todo. Entonces, es buena técnica, como aprenderte todo y luego de decir, ya no es la pregunta uno es tal, sino 20, 18, 14. Entonces, yo cuando, él me decía, ya cuando empiezo al revés, quiere decir que ya me hace todo. Y era güey de cienes. Ah, cabrón ese güey. Sabes que últimamente, bueno, yo me enteré de esto hace como un año, año y medio, que me platicó mi hijo que en la universidad, pues ahora con la tecnología, no les quitaban, no les quitaban, ahora quitan todo a la hora del examen. O no, o te prohíben tener el celular, porque pues era bien fácil, ¿no? Screenshot, al examen y el cuerdita que de otra materia de algo ya han pasado las respuestas. Y dices, tú, oye, este vato nunca estudió y mira, sacó 80, 90 y había como que, no sé, una regla, ¿sabes qué? No saques 100. Porque pues te van a detectar y van a pasar ahí. Y se empezaron a dar cuenta y, ¿sabes qué? Cero celulares, porque no faltó el otro que no veía bien, no veía. ¿Qué es eso? No, traía las respuestas. Es que, es que sí hay diferentes técnicas. Yo creo que ahora ya con la tecnología, sí, obviamente yo creo que hay un chorro de restricciones. La entrada del celular, es lo que decíamos ahí en la mesa, o sea, antes para los exámenes de matemáticas, el seno, coseno, la calculadora científica. La normal, validad es madre. A mí me enseñaron a estudiar matemáticas, mi tío me decía, ¿sabes cómo puedes estudiar perfectamente matemáticas? Yo, ¿cómo? Pon una vez atención. Nada más dándote cuenta cómo va el orden de cómo se van dando las cosas, tú vas a saber matemáticas. Lo único que te tienes que aprender son las fórmulas. Pon una vez atención una puta vez en tu vida, que no haya nada, no te distraigas y no vas a tener que estudiar matemáticas. Y esa fue una buena técnica. Pero para poderme aprender todo lo demás, como yo normalmente lo aprendí de memoria, una palabra que se te olvidara, con una, con de repente un de, o un como, te cambiaba todo el sentido. Puta, ¿qué sigue? ¿qué sigue? Yo creo que las matemáticas, lo que esto es bien importante, la matemática es un proceso. Y es paso uno, paso dos, tres y cuatro. Entonces, si estás en cualquier, por ejemplo, de ecuaciones, el paso uno es este. Entonces, bueno, voy a anotar, el paso uno multiplico este por este y me tiene que dar tanto. O sea, yo creo que las matemáticas es más como de protocolos, como seguir. Y no tiene por qué tolerarse más si tienes una calculadora. El problema es ese, donde me distego, en el último paso, no me sale, ya me desmadró todo el proceso y por eso no tengo matemáticas. Exactamente. Sí, no, es muy complicado. La verdad es que mi respeto es por lo que platicabas. Yo no sé cómo no eres un ingeniero en aeronáutica o metatrónico. No, no soy huevón. No soy huevón. O sea, en el área médica, los números, digo, nomás para cobrar las consultas, no saber lo básico. Pero así dominar el aprenderte números, el aprenderte fórmulas, ay no, mi respeto. Digo, si ahorita me dices, ¿me acuerdas la fórmula? No, tengo que repasar la fórmula y nada más darle una leída o dos y lo voy a recantar. O sea, por ejemplo, la fórmula del perímetro de un cuadrado. Ajá. ¿Cuál es? Lado por lado. Entonces, está, güey. Triángulo base por altura sobre dos. Ajá. Pero ese es el área. Es el área. ¿Del perímetro? ¿Del perímetro del qué? ¿Del triángulo? El triángulo es nada más por altura. Perímetro, güey. ¿Cuál es? Lado por tres. Ah, pero depende de qué triángulo sea. Bueno, ok. ¿Qué tipo de triángulo son? Isóceles. Ajá. Equilátero. Y. Eh. V. ¿No me acuerdo? ¿Qué es el triángulo? Isóceles. Equilátero. Y. E. Es. Es. Escaleno. 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 Y. Pero. Equilátero, ¿por qué es? Eh. Por los lados iguales, güey. El isóceles. Porque tiene un lado más corto que los otros dos. O sea, los dos. Dos iguales. Ajá. Y el otro, el escaleno, los tres lados son diferentes. Muy bien. Los tres ángulos son diferentes. ¿Cómo es acá? No, 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 no. Matemáticas. Nada. No me pregunten nada. ¿Sabes qué? ¿En qué año nació Benito Juárez? No es matemáticas, güey. Esa sí ya o algo tres kilos de reata, ¿eh? De las fechas. No me acuerdo. Es más, no me acuerdo del año de nacimiento. ¿Tres kilos de qué? Reata. No, no es cierto. No escuchaste, ¿eh? De reata. Ya. La sé. A ver, ¿esa de aquí cuándo nació Benito Juárez? 21 de marzo. ¿De qué año, güey? No sé, tú sabes más. No lo googlen, ¿eh? No. No, la cara está. 1806. ¿Sabes cuánto? Me me se esconde, mira, para que no le pregunten. ¿Sabes cuánto me día Benito Juárez? ¿En el de 20 o el de 500? Necesito. Me dieron un año de diferencia. Me dieron 1,37, güey. No, no mames. ¿Es en serio? ¿En serio, güey? No, no, no. Claro que sí. Te pasa que tengo 1,37, ¿no, güey? ¿Puedes googlear la gente acá en el bar? Ahí tiene el Google, el Google. Neta. Mira, 1,37. No, no, ni de miedo, güey. No, no, cabrón, ¿cómo? Güey, yo también me dije lo mismo, güey. Cuando fui a grabar Drunk History. ¿Cuánto? 97. Ah, supín. ¿Qué te dije? No puede ser, güey. ¿Cuánto vienes tú, David? Era un enanito. Sí, güey. De hecho, Zaragoza no era tan alto, güey. David mide unos 60, mira, y dicen que es el bajito. Zaragoza me dio unos 70 y tantitos, güey, y les sacaba un putazo. ¿Cómo, güey? 1,37. Sí, güey, pues así, güey. No, 37. Según yo el dato está mal, ¿eh? Imagínate, utilizaba de su hijo de la primaria. Es que qué buena burla sería 1,37. Sí, güey. Con razón está en la mente. Este debe ser como esto, ¿no? Por eso decía que el respeto al derecho al género. Porque imagínate lo buleado que... Qué cabrón, güey. ¿Ya se acuerda, güey? Sí, güey. O sea, de ahí salió el respeto al derecho al género. Sí, déjame estar chingando. Me quitaron como 20 centímetros al género. Qué cabrón, ¿eh? Por eso le subieron al del 500. Qué interesante. Qué cabrón. O sea, cosas del... ¿Qué pregunta te sabes para responderla aquí? ¿Qué de cualquier tema? Ajá. Matemáticas, historias... Ahí te va una que puede decir. ¿En qué ciudad nació este... Se me fue el nombre. Genova, Italia. No, Black Sabbath. Ay, no sé. Es tuyo, es tu tema. No, como va a ser mío. Sí, pues me encanta el rock and roll, pero... No. Eso que donde sepa, no. Tú sí sabes. A ver. Se llama la ciudad de Birmingham en Inglaterra. Es una ciudad muy oscura. Que de ahí viene una historia muy padre. Que chequenla en el video de Black Sabbath. Está muy chingona esa historia de Black Sabbath. Por eso Black Sabbath. Black Sabbath, es rápido la historia. Black Sabbath significa... Sábado. Sábado negro. Bueno, lo que pasa es que ellos tocaban blues y se dieron cuenta que en frente de donde ellos ensayaban había un cine que transmitía películas de terror. Que la película en ese era una película italiana, pero que a la traducción al inglés le pusieron Sábado negro. Entonces, ellos dijeron, oye, tocamos blues, pero la gente paga para que la asusten. Vamos a asustarla. Y de ahí viene todo el rollo de Black Sabbath. No, mami. Sí, sí, sí. O la historia está con más, después la platicamos en otro programa, pero la historia de Black Sabbath está muy buena. Pero bueno, mi compadrito, gracias por estar aquí. Redes sociales, por favor. Miguel Lira en Facebook e Instagram, miguel.lira94. No me digas, ya tienes Instagram. No, mami. Ah, Twitter, ¿cuál está Twitter? No, Twitter no, dijiste que me lo ibas a pasar. Sí, ok. Oye, antes de pasar con Paco, ¿hay promoción de Cueva o hoy no se olvidaron? Ay, fíjate que se las debo, pero vamos a ofrecerle ahorita a la gente qué te parece si de lunes a miércoles los invitamos a Cueva entre 5 a 7 de la tarde, porque estamos cerrando a las 8, mano. Sí, claro. 5 a 7, 2 por 1 en selección de cocteles para dama y 2 por 1 en selección de tequilas. Perfectamente. ¿Te parece? De lunes a miércoles. De lunes a miércoles. De lunes a miércoles. Puede durante febrero. Teléfono. 81 20 89 777 6. Y en Instagram como miguel.lira94. Perfectamente. Gracias mi querido Mike. Paco Maya. Arroba Paquito-Maya en todas las redes como en YouTube y en TikTok como Paquito Maya y aproximadamente Twitch. Paquito-Maya. Ahí estamos. Perfectamente. ahora y lo voy a buscar ahí en redes sociales como tick tock arroba como ya está arroba paquito que están apareciendo para aquí a continuación y te veo el próximo sábado a los tres que lo que decida el señor rodolfo base gracias